Nosotros en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 y lo que es también la vacunación de los niños, hemos recibido un lote muy importante de equipamientos para fortalecimiento de redes fríos de los 18 distritos del departamento del Guairá. Ya hemos recibido en marzo del presente año, era un lote importante y ahora se ha completado la otra parte. Estos equipamientos son de primera línea, ya que cuentan con protecciones muy importantes, el cual va a garantizar el contener algunas vacunas que están llegando a otros países y con esta temperatura muy elevada también, resguardar de la mejor manera posible, porque estos tienen adosados o adheridos, por ejemplo, los freezers que han llegado, tenemos la posibilidad de que nosotros podamos cargarle agua en los costados y eso está en estado de congelación. Entonces, si hay corte de energía eléctrica, esto puede seguir manteniendo por 72 horas, sin energía eléctrica. Entonces, asegurando en este caso mantener la cadena de frío de estas vacunas en todo el departamento y en todo el país, porque esto todas las regiones sanitarias lo están recibiendo. Guairá ha recibido tres freezers de esta última generación y hemos recibido 18 contenedores de vacunas también. Anteriormente nosotros llevábamos en isopor, ahora actualmente estos contenedores son especiales, donados también por el gobierno de los Estados Unidos, que hacen de asegurar un poco el traslado de las vacunas que nosotros realizamos a los 18 distritos. Nosotros sacamos acá del almacén de vacunas regionales, eso lo trasladamos a Paso Jovay, lo trasladamos a Troche, Natalicio, diferentes, todas las localidades. Entonces, si llevamos en isopor hay un alto riesgo, ya que el isopor puede romperse, puede haber averías o algunos accidentes, ¿verdad?, que hace que pueda, en este caso, interferir con la calidad de llegada de las vacunas. Entonces, estos termos contenedores vienen muy bien protegidos, tienen una protección interna muy importante. También tienen, en este caso, paquetes fríos, el cual asegura que la vacuna que está siendo trasladada de diferentes puntos del país pueda llegar de 100% garantizando la cadena de frío en las localidades. ¿También recibieron dosis de Pfizer pediátrica, licenciado? Sí, se ha recibido después de una pausa prácticamente un mes y medio, ¿verdad?, por, en este caso, por vencimiento de vacunas, por descongelamiento. Nuevamente, un lote importante de los Estados Unidos. Son prácticamente 500.000 dosis que han llegado en el territorio nacional, de los cuales 4.500 dosis han llegado en el departamento del Guairá para 4.500 niños. Entonces, aquí la población de Guairá va a tener la posibilidad de elegir entre Pfizer pediátrica para su niño o Coronavail pediátrica para su niño. El adulto puede, en este caso, elegir AstraZeneca o, en este caso, la Moderna. O sea, se tiene entonces cuatro posibilidades que puede elegir la población en general en los 86 vacunatorios que hay disponibles en el departamento del Guairá. O sea que aquí no hay ninguna excusa de decir, a mí no me gusta esa marca, no me gusta tal vacuna. Entonces, uno ya tiene la gran posibilidad de poder elegir. Inclusive, le estaba mencionando a tus colegas, ¿verdad? Otro medio también que en la festividad mariana de Itapé, nosotros está instalado, ¿verdad? Un equipo de trabajo todos los días que están rotando, ¿verdad? Para poner a consideración los feligreses de vacunarse. Algunos me dicen, pero es muy difícil porque nosotros nos llevamos nuestra tarjetita, una serie de situaciones, ¿verdad? Que me menciona, en este caso, la mesa que está recibiendo a los peregrinantes, en este caso, en Itapé, tiene la posibilidad de verificarte por tu número de cédula si cuáles las vacunas ya has recibido y cuál es la última dosis que en cuánto tiempo de intervalo, ¿verdad? Para que vos puedas recibir si lo deseas en Itapé, por ejemplo, ¿verdad? O sea que tenemos toda esa posibilidad de poder cumplir con la población en general, perdón, con las vacunas disponibles. Nosotros tenemos también todas las vacunas, las otras vacunas también de la regular disponibles a los niños en todo el departamento del Guairá. Prácticamente no nos falta ninguna vacuna. Entonces, este día viernes también, ya aprovechando tu espacio, invito a la ciudadanía en general, es nuestro último día del año 2022 en la cual estaremos cerrando la campaña de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomelitis también. Es una campaña, ¿verdad?, de más de un año, ¿verdad?, de intenso trabajo con los compañeros de los diferentes servicios, el cual, ¿verdad?, hace que nosotros hagamos ese gran esfuerzo para tratar de mantener el estatus social de país libre de estas enfermedades. Entonces, es muy importante que los niños reciban estas dosis adicionales para, en este caso, garantizar y tener también un país libre de estas enfermedades ya contenidas en su momento.